¡Buenas gente! Hoy comenzamos una nueva serie en el canal, vamos a comenzar una campaña en Necrovisión. Un shooter bastante curioso, que seguramente muchos de vosotros no conozcáis. Tenéis un análisis en el canal, que os dejaré en la descripción de esta serie, hecho hace mil años eso sí, pero que os puede dar una pista de cómo va el asunto. Vamos a comenzar una partida nueva, he estado jugando yo un poquito. Empezamos una partida nueva en nivel dificultad, valiente. Bueno, tenemos el nivel recluta, modo fácil, quieres vivir eternamente. En modo valiente, modo normal, demuestra tus habilidades y tu valentía. Y machacador de demonios, que es modo difícil. Vamos a jugar en normal, como siempre. Prólogo en tierra de nadie. Pulsa cualquier tecla para continuar. Diciembre de 1916. La Gran Guerra entra en su fase más oscura. Las potencias centrales y los aliados están agotados, devastados por la magnitud de la masacre. En una sola batalla, las orillas del río Sonma han devorado más de un millón de cadáveres cosidos a balazos, envenenados por gas, desmembrados con metralla o destrozados en combates cuerpo a cuerpo. Las nubes de gas tóxico y las llamas asfixian la superficie muerta de la tierra. Millones de proyectiles amontonados levantan montañas de suciedad y destrucción, tan altas que han ocultado el sol y la luna. Los ecos ensordecedores de la guerra retumban desde las profundidades. Pronto pocos tendrán el valor de aventurarse en estas tierras. Pero hay otra razón, por la que algunos llaman a esta parte de Francia Tierra de Nadie. ¡Arriba, soldado! ¡Ha llegado la hora! ¡Mierda! Soñaba que alguien me decía que hoy no tenía que levantarme. No irás a decirme que eres supersticioso, chico. Yo estaba soñando con Jane, y no estábamos precisamente hablando. Hemos estado encerrados durante demasiado tiempo. Parece que por ahí arriba, alguien llora por nuestro destino. En Inglaterra, lo llamamos lluvia. Buenísima. Vale, vamos a coger el rifle. Puedes usar el tabulador en cualquier momento para ver los objetivos actuales. Avanza hasta el punto de reunión. La flecha de la brújula de la esquina superior derecha de la pantalla nos indicará a dónde ir. Ahora mismo por ahí. Ya veréis que parece un shooter normalito, que no tiene nada que lo haga destacar sobre el resto. Además de la ambientación. Está ambientado en la Primera Guerra Mundial. Más o menos. No quiero tampoco dar muchas pistas. Bueno, el gramófono. Tengo la música desactivada, así que no va a funcionar. Vamos a tirar por ahí. Escuchad, soldados. Todo acabará esta misma noche. Destruiremos todas las líneas enemigas alemanas de un solo asalto. Sabemos que están desesperados, que son débiles. No sabrán qué ha pasado. Así que, agachad las cabezas y levantad las armas. Los tanques cubren todos nuestros flancos. Somos la espada que va a destrozar esas sucias trincheras alemanas. Vamos a aplastar a esas alimañas tal y como se merecen. Les gusta comer como a las ratas. Recordad este momento. Esta noche las fuerzas del mar serán derrotadas de una vez por todas. Es la llamada del deber. Pero qué montón de mierda. Sin rendición. Sin retirarse. Solo victoria. Por el rey. Por la patria, muchachos. ¡Destruyamos a esos bastardos! Sigue a tu escuadrón. Pues parece que vamos a hacer un asalto. Cuando corras usando la tecla de mayúscula izquierda, tu nivel de resistencia descenderá y necesitarás descansar. Después de correr, suelta la tecla de mayúscula izquierda para restablecer tu resistencia a las barras azules de la esquina inferior izquierda. Usa la tecla C para agacharte detrás de un objeto y protegerte del fuego enemigo. Usa la tecla espacio para saltar sobre los obstáculos. Vamos a destrozar el frente enemigo con un pequeño escuadrón de... ¿Qué? Ah, bueno, aquí ya hay un poquito más de gente. Tío, una trampa no. Esto es una puta masacre. Una masacre. ¡Gas! ¡Gas! ¡No! ¡Es el fin! ¡Hanta el fuego! ¡Gas! 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 Bueno, ha habido aquí una masacre espectacular Como podéis ver Nos han pillado Yo he visto ahí varios nidos de ametralladoras Que nos han barrido en fuego cruzado Además de ataque de gas Hay una granja en ruina cerca Nos ocultaremos allí Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y libresos del mal Cuando estés al borde de la muerte El tiempo de tu último suspiro se ralentizará Y tendrás otra oportunidad de evitar lo inevitable Durante un corto periodo de tiempo No sentirás tus heridas Y nunca me da tiempo a leerlo, la verdad Bueno, pues parece que esa ofensiva Que iba a machacar el frente No ha sido tal No, no, no No, no No, no No Gracias por ver el video. Vale, en esta cinemática inicial nos están enseñando partes de muy, mucho más adelante del juego. Por eso lo que os decía de que el juego está ambientado en la Primera Guerra Mundial en parte, porque digamos que a partir de la mitad del juego esto va a pillar... Va a dar un giro. ¡Gracias! 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 Ha sido un poco... Yo no... Quiero decir, con todos los gritos y el jaleo de fuera... Pero mira, he conseguido desatascar este maldito rifle. A lo mejor podemos salir vivos de aquí. Vale. Pero ten cuidado con eso. ¿Y dónde está el resto de nuestros hombres? ¿Estás loco? Solo quedamos nosotros. Somos los únicos, los perdidos, los olvidados. El tercer batallón ha sido aniquilado. Los alemanes no han hecho prisioneros. Les han pegado un tiro en la cabeza o... Les han hecho inhalar gas venenoso. Gracias a Dios pude atrancar esta puerta lo suficientemente fuerte como para dejar fuera a ese bastardo, dando golpes y patadas. Pero no... Tú te quedas fuera. Espera un minuto. ¿Me estás intentando decir que los alemanes no han sido capaces de entrar aquí? ¡Alemanes! Si hubiesen sabido que había alguien aquí, habrían colocado un cañón bien cerca de nuestros culos y nos hubiesen mandado rápidamente de vuelta a Inglaterra. No. Esos cerdos estaban ya en sus trincheras cuando todo esto ocurrió. Así que... Si no han sido los alemanes... ¿Quién estaba intentando entrar? ¡El maldito cuarto batallón al completo, huyendo del gas! Sin ninguna posibilidad. Esa es mi división. Eran mis amigos, soldado. Se trata del ejército británico, como sabrás. Y no los dejaste entrar. Te salvaste tú solo. Si se me hubiese ocurrido abrir la puerta, esos bastardos no serían los únicos muertos ahora mismo. ¿Cómo demonios vas a poder vivir con eso en tu conciencia? Durante el resto de tus días, te despertarás escuchando sus terribles gritos de sufrimiento. ¿Crees que me importa una mierda todo eso? ¡Aléjate! ¡Utilizaré el rifle! ¡Es la guerra y ellos están muertos! Si hubiese abierto la puerta, los alemanes habrían entrado y el gas se habría metido también. ¿Entiendes? ¿No estaríamos teniendo esta conversación? No. Yo me encargaré de esto. No te preocupes. Tengo algunos papeles de un oficial alemán muerto. Conozco todas sus rutas de vigilancia, sus claves, dónde esconde sus armas secretas. ¡Jeje! Incluso conozco el nombre de su maldita criada. ¡Se llama Elga! Mira, fíjate lo gorda que está. Voy a esperar a que oscurezca para salir de aquí sin ser visto. Quizá te lleve conmigo si te dejo vivir. Bien. Este es el trato. Quédate con Elga. Y yo con los demás papeles. Yo no recibo órdenes de nadie. No, no. Tú eres un gran líder. Dispara eso y todo el maldito ejército bávaro estará aquí en cuestión de segundos. Vale, vale. Tienes razón. Deberíamos hacer esto de forma silenciosa. Control izquierdo para propinarle una patada al enemigo. Botón central del ratón para realizar un ataque cuerpo a cuerpo con tu arma actual. Vale. Increíble. Mi primera lucha cuerpo a cuerpo de la guerra y es con un loco de mi bando. Este lugar huele a matadero. No pienso esperar a la noche para salir de aquí. Vale. Tenemos aquí dinamita. Tenemos aquí algo de vida. Y esto será algo que podremos encontrar explorando los escenarios. Tendremos distintas cartas. Esta debe de ser Elga. Vale. Tenemos un plano que nos indica... TNT, que la tengo. Vale. Debe de ser un plano para intentar salir de aquí. Creo que he echado un... Sí. Sí. He lanzado... He lanzado... Un cartucho de dinamita. He cogido el rifle. La brújula nos marca para aquí. Ahí está. Con Q para lanzar la dinamita. Vale. Creo que vamos a tirar de rifle. Creo que vamos a tirar de rifle mejor. Mierda. Una emboscada. Usa las teclas. 1, 2, 3, 4, 5. Para alternar entre las armas. Con el rifle seleccionado usa botón derecho para hacer zoom. Y botón izquierdo para disparar. Vale. Lo que me temía. Ese era un tío. Veamos. Es que no me quiero aventurar demasiado. Tengo que escapar del gas. ¿Y cuál es la única salida? Directo a la boca del lobo. Supongo que no hay otra opción. Siéntete afortunado, chico. Nadie más va a salir de esta habitación. Escapa de la zona y métete en la trinchera alemana. Vale. Y me están jodiendo la vida muy rápido. Me ha tirado una puta granada. Ahí está. Mejor ir por otro lado. Espérate a ver si me siguen. Cuando estés en apuros libera una descarga de adrenalina pulsando alt izquierdo. Ah, vale, 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 vale. Es una especie de efecto bala. Vaya con Dios, amigo. Si pudiese permanecer con vida y volver a las líneas británicas atravesando ese maldito gas de tierra de nadie. Bueno, de momento... De momento parece que... ¿Cómo era la patada? Ahí. Con F, no. Espacio, control, control, vale. Tengo que irle pillando el truco. Pulsa E para recoger. Madre mía. Es una escopeta. Sí, 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 sí. Tenemos aquí un poquito de vida. Perfecto. Perfecto. ¿Eres de la división del gas? Te traigo un mensaje de los muertos. Eh, no es culpa mía. Yo solo sigo órdenes. Apuesto a que sí. ¿Qué está ocurriendo aquí? Había... Había muchas cosas por aquí. Me refiero a cosas horribles que no sé cómo llamar. De algún modo teníamos que ingeniérnoslas para detenerlas. Por eso colocamos la barricada y ayer por la noche un maldito traidor intentó volarla por los aires. Tuve que dispararle. Habla claro ahora mismo. De verdad, aparecieron de la nada, salieron de la tierra, cogieron a gente y nunca los volvimos a ver. Por eso estamos bloqueando los sectores. Puede que incluso estén en este hospital. Por eso me ordenaron que gaseara todo. Nadie entra ni sale de aquí. Dios, ¿pero de qué demonios estás hablando? Creo que has inhalado demasiada cantidad de tu propio gas, colega. Esto es lo que va a ocurrir ahora. Tú me das tu máscara y yo entro. Tengo órdenes de arriba. Obedeces órdenes. Por eso eres un buen chico. Un paso más y disparo. Yo tan solo quiero la máscara. Creo que... Tengo que atravesar esa barrera. Es la única manera de salir de este agujero infernal. Vale, hemos pillado una máscara. Hemos pillado una máscara antigas. Que nos va a permitir ahora pasar por esta zona gaseada. El detonador debe estar por aquí. Siempre he odiado a los malditos hospitales. Ah, vale. Estaba pensando si hay algún botón para colocarte la máscara. Pero no. En cuanto entras en una zona gaseada... Cambia la visión. Si os fijáis, se va oscureciendo un poco. Sé que esto era un hospital de los alemanes. Han gaseado a sus propios hombres. Me voy a guiar por la brújula, más bien. Aunque aquí no se ve una puta mierda. Las cosas como son. Hemos volado la barricada. Ahí está. Los pillamos por detrás. Vamos, rápido. Sí, ahí está. Parece que se está arrastrando. Casi estoy. Chicos, parece que tenemos un problema. Eso es lo que queremos. El traidor es el fuerte. Sí, él podría riadirnos. Él podría que no cambiarlo. Pero primero tiene que derrotar al traidor. El traidor ha estado jugando a ser Dios durante demasiado tiempo. Todo para él. Todo por su propio poder. Pero este puede cambiarlo. Él podrá ocuparse del traidor de una vez por todas. Y entonces, cuando se convierta en uno de nosotros. Entonces, nos controlaremos a todos. En la superficie. Bajo la luz o la cubierta de humo. No. Sí. Vale. Son tu madre de Dios. ¿Qué demonios está ocurriendo? Lo que sea eso, se ha cargado a todos los alemanes que había aquí. Y nos ha hablado de un traidor. Y de controlar a alguien en la superficie. Ahora es mi turno. ¿Qué pasa? ¿Qué corres? ¿Qué corres, muchacho? Por favor, si me dejáis. Ahí está. Me estaba atascando un poquito ese tío. A ver. Quizás no es la mejor zona para tirar de escopeta. Vale. Ese parece que nos lo hemos cargado. ¡Oh! Vale. Supuestamente este tío... ¿La electricidad? ¿Para qué? ¿Para alejar algo? ¿O para retenerlo? Supongo que se... Supongo que se habrá bugueado. Porque ya sabéis cómo va. Siempre que hay un bug nos lo encontramos grabando. A ver, vamos a tirar. No puedo subir por aquí. Igual... Hay que tirar una granada o algo. Pues lo mismo. A ver, si pasamos... Ah, espera. Ahí brillando hay algo. Perfecto. Por aquí sí, ¿no? Vamos a tirar de rifle. De tiempo bala. Pataditas... Han tirado una granada. Me estoy haciendo un poco lío con las teclas. Que por cierto, estamos prácticamente sin... Supongo que blindaje... Puede que tengan razón. Quizás te va a permanecer cerrada. Y yo qué sé. Veo que tú también estás muy ocupado hoy. Vale. Algo le está disparando a estos cabrones. Hostia. Vale. No querrás enfrentarte a mí. Hazme un favor. De acuerdo. Puedo usar esto. Vamos a ir con cuidado. Pero la estamos liando mucho y muy fuerte. No tengo tiempo bala, por lo que veo. Toma un cartuchito, amigo. Funcionó. Bien cocinado. Y sin pasarse con la cebolla. Vamos a coger la MG. Pero de momento no la voy a utilizar. ¿Qué demonios ha sido eso? Qué coño. Vale. Las patadas eran con control. Incluso un niño podría hacerlo. Oh, Dios mío. Muertos vivientes. Son reales. Jesús. ¿De dónde salís, bastardos asquerosos? No eres tan duro. Yo voy a ir tirando patadas. Para que no se me acerquen. A ver. Con cuidado. Tienen a un pesado de esos. Y por algún motivo. Por supuesto. Este desastre puede llegar a trastocar de verdad a la gente. O realmente estoy alucinando. Espera un segundo. Ha sido la guerra la creadora de estas cosas o estoy... ¿Están en mi cabeza? ¿Se avecina una pelea? Hombre. A doble arma. Por supuesto. Si vamos a ir a doble arma... Por supuesto. Me voy a guardar estas MG para cuando nos encontremos algún... Cabroncete duro. Supongo que me vieron llegar. De momento ya sabemos. Y nos encontramos a estos blindados con un cartuchito. Pa' delante. Ups. Vamos a tirar de pistola. Me acaba de... Me acaba de lanzar un arma. Vamos a ver si a patadas nos los podemos cargar. Porque yo creo que podemos ahorrar munición así. Sí, parece que a patadas... Es perfectamente... Está perfectamente lo de cargarnoslos. Dinamita. Gas. Parece que también... Al menos los a tonta, entiendo. O eso me ha parecido. ¿Dónde vas tú con eso en la mano? Vale. Parece ser que tienen a esos pesados controlando... Tienen a esos pesados controlando el lugar. Vamos a tirarle un cartuchito. Ahí al amigo. Hoy ha sido un día bastante duro. Mierda para mí. Espero que no lo empeoreis. Vale. Ese no era un pesado. Ah, que estoy sin... Estoy sin munición. En la pistola, me refiero. La estamos liando mucho. Pero ya sabéis que las primeras... Partes del juego. No va a haber... No va a haber... Perfectos para mí. Estamos al principio. No va a requerir esto. Tiran... Me ha tirado una pala. Venga. A patadas con todos. Venga. Ya luego si eso... Ya lo rematamos en el suelo. A mí... Ardiendo como que no, eh. No me gustan los abrazos. Y sin arder tampoco, la verdad. Ahí está. Has encontrado un lugar secreto. Perfecto. Por lo pronto me da un... Un buen escudo. Algo de armadura corporal. ¡Epa! Pa' ti pa' siempre, amigo. No sé lo que está ocurriendo por aquí. Pero voy a averiguarlo seguro. Vale. ¿Qué está ocurriendo por aquí? Pues que hay zombies. Eso para empezar. Y parece que los alemanes están intentando... Hacerle frente. Ya habéis escuchado al del gas. Están gaseando. Estos tíos están con blindaje corporal... Boss pone ahí. Supongo que no. Ángel no sé, pero... Hay una cantidad de zombies aquí insana. Dual, vale. Tenemos ahí una dual. Puedo ir... Puedo ir dando patadas. Vale. Le vamos... Le estamos bajando la vida. Le estamos bajando la vida, diría yo. Le estamos bajando la vida, diría yo. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y... Nos... Vemos... En el siguiente. Es mi turno.